Hola mi afición lagunera, sean bienvenidos a un nuevo video. Si vienes en busca de la en vivo del día de hoy, aquí te diríamos cómo, en dónde y a qué hora puedes verlo. Pero antes te invito a suscribirte, dejar tu like y comentar ahí abajo. Entonces te estaré dejando un link ahí abajo en la descripción con las instrucciones para poder verlo. Cómo, en dónde y a qué horas ver en vivo Santos Laguna contra Pueblas la jornada 17 del torneo Closura 2021 de la Liga MX. La franja tiene grandes opciones para clasificarse entre los 4 primeros de la próxima ronda del campeonato. Mientras que los guerreros llegaron a la última jornada con posibilidades de tener un lugar entre sus 4 clubes. Los comoteros empezarán la última fecha de la temporada regular en el tercer lugar y con 27 puntos. Sumar este periodo le puede garantizar definitivamente el boleto a los cuartos de final de la competición doméstica. Por su lado, los laguneros se ubican en la sexta casilla con 25 puntos. Ganar ese compromiso viendo el resultado de Atlas también con 25 se colocarán en el tercero o cuarto de la clasificación. Pero eso sí, ya están dentro de la repesca. De todos modos, el jugador Fernando Gorriarán se queda con lo positivo de la campaña. Dado ese caso, el balance es muy positivo. Nadie pensó que estaríamos peleando en el tercer lugar de la última fecha. Es muy positivo todo lo que ha hecho el equipo, comentó Jesús Isihara. Santos Laguna contra Puebla, ¿en dónde puedes ver en vivo? Se mide en este domingo 2 de mayo en el marco del duelo correspondiente a una nueva jornada de Closura 2021 de la Liga MX. Los guerreros tienen una dura prueba frente a la franja, por lo que aquí te comentamos todo lo que necesitas saber sobre este duelo, así como dónde verlo, horarios y más. Comenzamos con el horario. Este partido se disputará las 19.horas en el TSM Corona, vía tu DN y TV Azteca. Y para ver el fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicios de stream y canales de TV que te prestaremos a continuación. Deport.com te ofrece el minuto a minuto más completo de todos los goles, tarjetas amarillas y rojas. Engánchate también es la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Santos Laguna y Puebla. Es aquí el video mis queridos amigos, no olviden suscribirse, dejar su like y comentar ahí abajo.